7 animales que pueden predecir desastres naturales tu mascota no sólo puede ser un compañero leal un guardián y un amigo incondicional sino que gracias a sus sentidos altamente desarrollados hasta pueden salvarte la vida no hay duda sobre el hecho de que existen animales con capacidades verdaderamente impresionantes pero sabías que de cierto modo algunos animales pueden predecir catástrofes hoy te vamos a enseñar que algunos de ellos son capaces de advertirnos de un desastre natural mucho antes que cualquier instrumento o pronóstico humano número 7 las abejas además de producir miel y encargarse de la polinización las abejas también son capaces de determinar cuándo lloverá captando la humedad en el ambiente si ves que en una zona en la que había una población de abejas ahora carece de estos insectos toma todas las precauciones para evitar que la lluvia provoque efectos negativos en tu hogar pues es cuestión de tiempo antes de que venga la tormenta número 6 los gatos si ves que tu gato pierde la calma e intenta salir de la casa buscando refugio al aire libre es momento de preocuparte ya que nuestros amigos felinos pueden presentar desastres horas antes de que ocurran los gatos cambian fuertemente su comportamiento antes de un terremoto o erupción volcánica ya que no solo captan los sonidos sino que también los cambios en la presión ambiental y la deformación del suelo tal como se pudo ver en el terremoto y posterior tsunami que afectó a japón en el 2011 número 5 las vacas las vacas pueden predecir terremotos con mucha anticipación 6 días antes de un terremoto las vacas disminuyen la producción de leche algo que también se pudo constatar en la catástrofe del 2011 en japón esta observación se dio en diferentes granjas ubicadas en zonas distintas del país y la causa estaría en el fuerte estrés que sienten antes del desastre número 4 los albatros estas aves marinas son excelentes a la hora de sentir cambios en la presión atmosférica y acuática logrando detectar cuando se formará un huracán al sentir la importante disminución en la presión los albatros vuelan lejos buscando refugio número 3 los elefantes en el tsunami que afectó las costas del océano índico especialmente tailandia e indonesia en 2004 se pudo ver cómo los elefantes se replegaban y huían hasta las zonas de mayor altura horas antes de que las olas golpearán tierra firme estos gigantes animales tienen un sofisticado oído capaz de detectar frecuencias imperceptibles para los humanos número 2 los tiburones los tiburones pueden predecir fuertes cambios climáticos sobre todo tormentas y huracanes los sensores que persiguen a estos animales detectaron que los tiburones se agrupan y nadan a zonas donde hay un cambio brusco de temperatura justo donde golpeará la tormenta más adelante eso sí bajan hasta el fondo oceánico para protegerse número 1 los perros el mejor amigo del hombre es muy inteligente y tiene sentidos mucho más agudos que las personas varias veces se demostró que los perros eran capaces de sentir con anticipación los movimientos telúricos no importa si son pequeños o si se trata de un terremoto en el terremoto y tsunami de japón muchos perros se encontraban a más de 2.300 kilómetros de distancia del epicentro mostrando bruscos cambios de comportamiento que evidenciaron una alerta como puedes ver estos animales capaces de detectar desastres naturales son más eficaces que las complejas herramientas creadas por científicos y quizás es mejor prepararse para huir cuando los animales nos alerten antes de esperar la llegada del desastre y y y y y y y y y Gracias por ver el video.